... Bueno, un nuevo bloque en semanario, las últimas noticias del ámbito nacional han sido más vinculadas a la justicia, aunque conexas, como siempre, también a la política. Y estoy hablando, por un lado, del sobresedimiento de Cristina Fernández de Kirchner y, por otro lado, del procesamiento de Mauricio Macri. Javier García, periodista político, se suma a esta conversación una vez más. Gracias, Javier, por estar. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, sí, tenemos que hablar de la justicia, pero inmediatamente hablamos de política, sobre todo nombrando a estas dos personas que acabo justamente de mencionar, y valga la redundancia. Y empecemos por lo más nuevo, que tiene que ver con el procesamiento de Macri, que decide el juez Bava por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. ¿Te sorprendió esta decisión o iba a suceder? En realidad creo que no sorprendió a nadie, precisamente por esta, quizás, esta degradación que tenemos de la justicia, en donde, con solo verle la remera que lleva puesta el juez y a qué organización o qué ideas ascribe, ya sabemos cómo va a fallar a lo largo del juicio. Con lo cual creo que se sabía, se presuponía que a Mauricio Macri lo iban a procesar, incluso Mauricio Macri lo advirtió y lo dijo su propio abogado también, en la primer fallida citación del juez Bava, con lo cual no sorprende, pero, bueno, algunos manejos de la justicia, esto que vos comentabas, por ahí inquietan a los argentinos con esta nueva justicia o esta justicia que tenemos que se va degradando un poco cada día más. Y en este caso en particular, ¿cuáles son las pruebas fehacientes que tiene el juez para tomar esta decisión? Mirá, lo que se basa el juez es en unos informes, la propia titular de la AFI, la que también ascribe a justicia legítima, denunció unos informes que realizó la delegación de la AFI de Mar del Plata sobre movimientos o fotografías o carpetas sobre algunos familiares de los tristemente fallecidos miembros de Lara San Juan. En base a esos elementos, el juez concluyó que Macri ordenó o se sirvió de esas carpetas o de esos elementos de investigación ilegal para espiar a los familiares y por eso lo procesó y a toda la línea por debajo de Mauricio Macri también. Recién mencionabas que hay ciertos jueces que adelantan ya el fallo por la camiseta que tienen puesta y demás. ¿Qué perfil se puede hacer del juez Bava? Bueno, esa es una de las cosas que genera cierta sospecha porque por supuesto a uno como ciudadano le parece muy bien que la justicia investigue todas las actividades de todos los funcionarios y todas las decisiones que han tomado y se los castigue si han actuado mal. Pero el juez Bava es de justicia legítima, justicia legítima sabemos que tiene como una organización dentro de la justicia que funciona casi defendiendo determinados intereses políticos y directamente en general sabemos a través de sus fallos que tienen un favoretismo hacia el kirchnerismo. Y el juez Bava es un juez muy discutido, oriundo de San Martín, que después se sacó un dos en un examen, salió último en un concurso que hizo y después fue escalando determinadas posiciones siempre al amparo del poder. Lo que se genera como este círculo vicioso en la justicia en la cual los que atriben a una organización que defiende al gobierno, el gobierno los premia con cargos o con beneficios o con privilegios a la hora de desarrollarse en la carrera judicial como ocurrió también, por ejemplo, con el juez Ramos Padilla que es el que Bava es el subrogante de Paramos Padilla e incluso con Daniel Obligado, el que sobreseció a Cristina la semana pasada y suena como candidato a integrar la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con este tipo de jueces que fallan según una cierta afinidad, digo, en la mirada de la sociedad? Me parece que no hay ningún tipo de castigo, ¿no? Más que a lo mejor el que puede hacer uno desde la propia opinión teniendo en cuenta, bueno, lo que está a la vista o según los mismos fallos que llevan adelante. Pero digo, me parece que no importa, ¿no? Pareciera que no, si bien estos hechos son novedosos porque creo que siempre nosotros supimos que la justicia manejaba los tiempos políticos, ¿no? Siempre se decía que cuando había un poder que estaba determinado guardaban, aceleraban o frenaban según cómo iba la política. Esto no es nuevo, pero lo que es nuevo es estas interpretaciones jurídicas, estas maniobras procesales muy extrañas, muy extravagantes, las que realizó el tribunal que sobreseció a Cristina sin juicio, la que realizó el juez Bava con esta triple citación, con este decreto en tiempo récord de Alberto Fernández, en donde uno sospecha o por lo menos pareciera que no tiene la ecuanimidad que debieran tener la justicia, que la sociedad todavía no demanda porque también creo que hay un factor sorpresa que todavía no está siendo absorbido por la sociedad. ¿Qué puede suceder con esta causa? Porque entiendo que se apela y demás. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, Mauricio Macri tiene tiempo hasta el martes para apelar el fallo, seguramente por supuesto lo va a hacer y va a ir a la Cámara de Mar del Plata en donde, bueno, también habla de la degradación de Argentina que es como en primera instancia, si a uno lo juzga un juez de determinada orientación política va a tener determinadas consecuencias pero después en una instancia elevada si cae en otro juzgado que tiene otra orientación política o que son jueces probos o determinadas cuestiones diferentes ante las mismas leyes y ante las mismas pruebas fallan de manera diferente lo cual uno como ciudadano no sabe a qué atenerse en la justicia argentina. Bueno, por un lado un procesamiento y por otro lado también un sobreseimiento polémico al de Cristina Fernández por las causas Los Auses y Otesur que ni siquiera llegó a juicio oral es decir, ni siquiera pudo exponer o defenderse, ¿no? Claro, y eso es lo que llamó la atención de todos los en el ámbito jurídico, en el ámbito académico incluso en el ámbito político porque uno puede entender un sobreseimiento después de o puede entender o no, pero digo, es razonable que pueda existir un sobreseimiento después que se escucha la parte, se escucha el fiscal se presenta la prueba, se presentan las pericias y que haya jueces que valoran esos elementos y determinan que el acusado es inocente o hay que sobresearlo Ahora, en este caso, ni siquiera quisieron juzgarlo y sin decir que hay un hecho nuevo que hay un hecho determinante e incontrovertido que hace que no haya delito acá La maniobra es muy clara, es muy contundente y la propia justicia ni siquiera dice que no existió sino que se agarra de un elemento muy discutible para decir, aplicarle una ley penal más benigna y decir que no hubo delito que acá no ha pasado nada y que toda esta maniobra, que a todas luces por lo menos nos debiera llamar la atención o debiera ser investigada o debiera ser juzgada dicen acá no pasó nada ¿Cuál es el siguiente paso en esta causa? ¿O ya no hay nada que hacer? No, en esta causa también el fiscal puede apelar el fiscal es como el representante de la sociedad y es el que puede apelar sobreseguimiento sin juicio pero claro, el primer triunfo de Cristina es muy notorio porque lo que logró es ganar tiempo porque tiene que ir a una instancia superior al tribunal de casación que es el que determinará si vuelve para atrás o no vuelve para atrás y en todo caso también estará en la instancia de la Corte Suprema pero todo eso estamos hablando de la justicia argentina es mucho, mucho tiempo Después de las elecciones generales volvió a expresarse Cristina Fernández y a través de una carta pero en esta oportunidad de un perfil mucho más bajo y en algún momento diciendo que la lapicera la tiene Alberto Fernández ¿Qué crees que va a suceder en estos dos años que nos quedan un poquito menos? ¿Se va a replegar y lo va a dejar gobernar? Digo, ¿no? Al menos pareciera por el momento y por la carta que escribió pero nunca se sabe también En realidad yo creo yo de los que interpretan que la carta tiene un tono como vos decías antes que todo tiene que ver con todo me parece que la carta vino porque vino un día después del sobreseguimiento me parece que vino a cambiar el eje de la discusión es como una forma de que en la mesa de los argentinos se hable de otra cosa y se hable de la carta o en los medios de comunicación y no se hable de ese sobreseguimiento tan irregular que ella tuvo pero si uno analiza la carta pareciera que bajó el tono que tenía en otras epístolas que le mandó al presidente pero si uno ve lo que está sucediendo en el gobierno lo que pasó con Débora Giorgi la renuncia estos días por el enfrentamiento que tiene con Culfas el enfrentamiento entre Guzmán y Miguel Peche el enfrentamiento entre Guado de Pedro y Juan Manzur el enfrentamiento entre Alberto y Máximo Kirchner pareciera que estas disputas están un poco sostenidas esa unidad por el inminente o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y me parece que después de ese acuerdo y después de depende de que se firme con ese acuerdo estas lealtades o estas coaliciones o estas uniones un poco forzadas o este matrimonio por conveniencia puede llegar a desarrollarse una batalla mucho más más feroz sobre todo si el acuerdo con el Fondo Argentina tiene que hacer algunas algunas concesiones claro imposibles para el kirchnerismo más duro bueno enfrentamientos dentro del mismo gobierno y enfrentamiento también dentro de la oposición exactamente todo en la oposición bueno los radicales con más poder o con con mayores apetencias que las que tenían antes pareciera ser que este famoso dicho de que la mejor cómo hacer una interna es hay que poner dos radicales para que haya una interna bueno empezaron a pujar por ocupar espacios dentro de la coalición dentro del PRO también estaba lo de los halcones y las palomas y en época de definiciones de candidaturas que si bien todavía estamos lejos pero ya empiezan a posicionarse es normal este ruido y estas rispideces a dónde llegará y cuál será si esto que se doble pero no se rompa y nunca se sabe y habrá que esperar bastante tiempo más y sobre todo ver qué pasa con la Argentina en los próximos meses bueno y en medio de todo esto nosotros digo los ciudadanos siempre como siempre como siempre exacto que tenemos que atravesar todo lo que nos va a venir en el futuro que seguramente no sea nada bueno Javier un placer como siempre muchas gracias por favor gracias gracias a ustedes chao chao un abrazo nuevamente ponemos en pantalla nuestro concurso se pueden hacer de esta picada gourmet de gulu fíjense lo que es todo premium todo de lo mejor y cómo lo hacen bueno simplemente contestando a la pregunta al acertijo que vamos a poner ahora en pantalla nuestro famoso quien dijo cómo hacen bueno nos buscan en Semanario TV en Instagram así Semanario TV fíjense ahí lo tienen en el margen izquierdo para buscarnos para chequear y contestan esta publicación quien dijo todo necio confunde valor y precio todo necio confunde valor y precio contestan inmediatamente pasan a concursar para la semana próxima bueno que descansen como les digo siempre queda bueno esta noche por supuesto que ya tendrán planes y mañana en familia por qué no a disfrutar a estirar como se pueda el fin de semana y en un ratito así como les digo siempre nos volvemos a encontrar chau adiós querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios asociate sin cargo a club personal fue una producción de televisión mediterránea SRL Córdoba Argentina 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 Gracias.